Tú te ibas pero ya ese día Y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos Si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor solamente pasa una vez En la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Y yo lo sé, esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando ¿A qué te diría que te parece tanto A lo que soñé? Ya me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida ¿Qué vas a hacer? Porque esos besos quieres tener De desayuno en la cama como un hotel Solo me saca y te atuves en tu piel Y que al oído me digas Si tú y yo bebé ¿Por qué? Podrías ir bien de lo malo Porque Rivera no es el mismo Sin sufrir a calor Pero sin ti mi vida yo la regalo Yo sé que sabes que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un mulero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero Hacer Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber ¿Qué vas a hacer? Por el resto de tu vida Ay, 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 no, no, no Ay, ¿qué vas a hacer? Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, 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 d De ella, de ella no más hablo, en todas mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen, güey, ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros, yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo bebo Los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte, yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos, puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte, me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos, los celos no son buenos Y si me llamas, contesto, aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto, porque sé que vuelvo a joderlo Y ahora que ando tomando de vida, me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan, pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida, todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida, como quisiera volver al ayer Sentimental yo me pongo, siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra a la herida, me agarra a la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella voy a tomarme pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella estoy hablando como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo, siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra a la de preseguido y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle una canción como esta Paz Ay, me da oficina amanhã no la Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todo el día Todo el día Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian Nodal Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todo el día Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Todo sabe Nadie sabe la verdad La gente opina Desde su posición Y afuera es diferente Y ahora aunque feo se siente El andar sufriendo Por un mal de amor Aquí abajo Donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi necesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo Donde se le sufre No hay opciones Los días se te gastan Dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo No se sufre un montón Aquí abajo Donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, fumar, tomar, rogar Es casi innecesario Es casi innecesario Así estoy yo Y como no Si se me fue mi amor Aquí abajo Donde se le sufre No hay opciones Los días se te gastan Dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo Aquí abajo No se sufre un montón Tú te ibas Pero ya ese día Y otra noche Y otra noche Más que fuiste mía Ahora ¿Qué hacemos? Si esto va en serio Hago todo Pa' que tú sonrías Y esas cosas No parecen mías No sé qué es esto Pero me presto Si el amor Solamente pasa una vez En la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Yo lo sé Esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad Es una sola Y te voy a decir Que si te vas acostumbrando ¿A qué es lo que soñé? Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa ¿A qué es lo que soñé? ¿A qué es lo que soñé? ¿A qué es lo que soñé? Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes ¿A qué es lo que soñé? Dímelo 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 Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien, no la dejes ir Para que no tengas que dedicarle una canción como esta Paz Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y ahí nos vemos mi reina Cristian No vale No vale Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero Cuanto te quise y te quiero Todo el día Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida No dijiste una vez No hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Yo fui de ti Todos saben, nadie sabe la verdad La gente opina desde su posición Y afuera es diferente, vieron que feo se siente El andar sufriendo por un mal de amor Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón Aquí abajo donde estamos los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar es casi necesario Así estoy yo, y como no, si se me fue mi amor Aquí abajo donde se le sufre no hay opciones Los días se te gastan dedicándole canciones Con alcohol, pero mucho alcohol Aquí abajo no, si sufre un montón Aquí abajo no, si sufre un montón And if love is a little man, and it's not my loving, and if love's not meant to be just right or left. Some for me, and if love's not meant to be for me, I'll sing it all. There's no way it's far away, and if love's not meant to be for me, I'll sing it all. There's no way it's far away, and if love's not meant to be for me, I'll sing it all. There's no way it's far away, and if love's not meant to be for me, I'll sing it all. There's no way it's far away, and if love's not meant to be for me, I'll sing it all. There's no way it's far away, and if love's not meant to be for me, I'll sing it all. There's no way it's far away, and if love's not meant to be for me, I'll sing it all. There's no way it's far away, and if love's not meant to be for me, I'll sing it all. Gracias.